¿Qué es un autoresponder? Un autoresponder es una cuestión muy sencilla. Es una aplicación o un mecanismo por el cual, si alguien te escribe en un formulario en tu página web, automáticamente se le manda un correo. De ahí, autoresponder. Esto se puede hacer simplemente con un solo correo, de manera que cuando te llega un correo o te llega un formulario y le mandas un correo automático, o se puede hacer con una secuencia de correos. El objetivo siempre es que te permita trabajar, atender a más gente sin que tú tengas que enviar cada uno de los correos, sino que lo haces una sola vez y ya después de ahí se hace automáticamente.